¡Ey! ¡Yo quiero ir para atrás, pero no me dejan! ¡Ey! ¡Yo me lo vendía mucho! ¡Cuídense! 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 ¿Cómo dice? Y me quieres tomar, no hay una luna, igual que si no veo por pensar en ti Me encuentro en un brazo, porque eres muy cariño, todo lo que hago me respalda aquí ¡Salma! ¡Salma! ¿Cuál es la copa? ¿Copa? ¿Copa vacía? Me gusta que ella quita, quiero que te diga, te quiero ser quita Yo siempre me parlez ¡Ese va a pasar un endudo! ¡Coma sea! Es por una larga y le va a ser tan grande, te vestí y yo y te quiero sin ropa Hoy voy a quitar este casado ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay muchos amigos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.